Te conocí por Instagram, ahora no puedo negar Mujer más linda, contigo yo me voy a quedar No importa lo que digan los demás, solo contigo quiero estar 14F en tu cuarto sin señal Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto No puedo evitar voltear cuando te veo pasar Ese booty con su jean creo que va a explotar Me tiene loco, me derrito si te toco Lo sé, te gustan flotes que toman rosé Te llevan de las manos pa'l motel como es Tomando la botella de Noé Más dura que la vida en Yemen, así es Te toco, me tocas, tu mirada y besos me provocan Te toco, me tocas, tu mirada y besos me provocan Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto Conmigo mami hay tique pa' bastar Bulgari, dior y brada, tenemos para comprar En el crybear te paso a juzgar Con el portelado entera pa'l que tire la pela Peleamos, resolvemos Lo de nosotros será eterno No es un juego Cumplo todos tus deseos, cuando quieras nos comprometemos Te toco, me tocas, tu mirada y besos me provocan Te toco, me tocas, tu mirada y besos me provocan Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto Tu perfume a Chanel y el aroma de tu piel Combina con mi cuerpo, lo que hacemos en tu cuarto es un secreto JB The Boys, el pequeño que derriba a los gigantes Dímelo Trip Music, estamos matando Como siempre vos cachai The Imperial Record Más que una ganga, una familia